Gracias por habernos acompañado, es todo por ir de nuestra parte Sus amigos Ponzoña Musical de Durango, no decimos adiós y no hasta pronto Esperamos de todo corazón que nuestra música haya sido de todos los grados Esperamos que se hayan pasado un rato agradable No decimos adiós y no hasta pronto, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes Claro que sí compadre Otra, vamos a ganar otra, en todos los lugares hay un pilón aquí Vámonos con esta siguiente canción que nos están solicitando Gracias a ustedes, este tema gracias a ustedes Veníamos escuchando en la radio cuando veníamos entrando Que está en segundo y en tercer lugar en diferentes radios compadre Gracias a todo el apoyo de ustedes, esperemos les guste Se llama ladrón, lo más nuevo para todos ustedes Quiero que esta noche seamos uno mismo Decirte te quiero Juntito al oído robarte el aliento Por la madrugada decir que te quiero Por esta tonada Quiero que me beses como antes lo hacías Quiero ser tus penas y tus alegrías Quiero que te adentres en mis pensamientos Para que así sepas lo que por ti siento Quiero ser el ladrón que se vende en tus sueños Quiero llevarte al mar Navegar en tu cuerpo, quiero que nos despiertes Un beso por hoy en la mañana Y escuchar de tus labios decir que me amas Y si vieras como antes lo hacías Quiero que me beses como antes lo hacías Quiero ser tus penas y tus alegrías Quiero que te adentres en mis pensamientos Para que así sepas lo que por ti siento Quiero ser el ladrón que se mete en tus sueños Quiero llevarte al mar Navegar en tu cuerpo, quiero que nos despiertes Un beso por hoy en la mañana Y escuchar de tus labios decir que me amas Quiero ser el ladrón que se vende en tus sueños Quiero llevarte al mar Navegar en tu cuerpo, quiero que nos despiertes Un beso por hoy en la mañana Y escuchar de tus labios decir que me amas Y escuchar de tus labios decir que me amas Y escuchar de tus labios decir que me amas Gracias, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Con permiso. A toda la gente que guste. Vamos a estar atendiendo a toda la gente con mucho gusto de este lado del escenario. A todos y cada uno de ustedes porque sigue otra agrupación y nos tenemos que quitar de aquí, compadre.